Platíquenos, Oscar, por favor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Con lo respeto a ella o a mí? Si te quieran primero tomar la palabra, ¿está bien? No, 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 o sea, hablo de cuando le tomo a... Tú como terapeuta o como paciente, ¿no? Ya, terapeuta. Lo que tú decidas está bien, como quieran empezar. La indicación fue, nos vamos a ir a un momento donde el médico te lleve, algunos sin ansia, algunos dijeron, no tengo motivo de consulta, pero bueno, vamos a ver a dónde nos llevan nuestra mente. El motivo de consulta, ¿cuál era? El motivo de consulta de Gladys fue el miedo a tener bebés. Y bueno, se comenzó la terapia de la manera como indicaste, siguiendo los lineamientos. Ella, en una primera etapa, llegó a un sitio donde se encontraba cocinando y había un niño que le estaba jalando las faldas. El niño se llamaba Arnold. El lugar era una cabaña. El niño tenía cuatro años, usaba un pantalón corto y se encontraba un poquito desarreglado. Después, más adelante verificó que era una hacienda, ¿no? Luego, seguimos retrocediendo y se vio en un árbol. Era un niño, bueno, un joven de 17 años, en Virginia, en el año 1847. Espera, espera, ahí ya me partí un poquito. Ella está, ¿tú estás en un lugar, en una cocina? No, no, no. Primero en una cocina. Ok. Pero luego me hizo ir más atrás. Estás en una cocina y un niño te está jalando la náhuatl, la falda. Sí. Y luego tú le dices, ve hacia atrás. Sí. Y ahí es donde ella se ve, bueno, él ya, es un joven de 17 años. O sea, se cuentan hasta atrás que se va a otra vida. Sí. Se perdió en el tiempo. Y que se está atrás, pero no tanto. Muy malcriados somos. Sí. Así le pasó a otra vida. Ah, ya, ahí está. Sí. Pero ella ya estaba en una vida pasada. Ah, sí. Sí, ya está. Y ella le dijo, ve más atrás y que se va a otra. Se fue muy atrás. ¿Por qué querías que se fuera más atrás? Buscar el medio del problema, ¿no? Porque en la actualidad ella estaba renuente a tener un bebé, ¿no? Pero constatando se ve que en esa vida que se va un niño, primero una mujer que tiene un niño, ¿no? De cuatro años. Retrocedemos y después se ve ella, ya convertido en un joven de 17 años, indio, ¿no? Que está en un árbol, al igual que otros jóvenes, esperando la llegada de alguien, ¿no? Importante a la aldea. Su nombre era Pío y en ese momento estaba un poco asustado. Entonces seguimos tratando de buscar por qué era, ¿no? El problema en sí y nos fuimos más atrás. Otro video. Sí, otra vida. Yo no encuentro dónde se ha ido a los hijos. Vamos, 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 vamos a otra. ¿Te encuentras otra vida? Sí. No, no, pero está bien. Pero está bien. No, no, todavía. No, otras vidas, otras vidas. No, no, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. ¿Y ahora dónde se fue? A ver quién dice. Y usted andaba brincando de vida en vida, ¿no? Ella me llevaba para tallos. ¿Usted por qué la llevaba? Estábamos sin control, no había control. Estábamos sin control, dice Oscar. Y ahora, ¿dónde se fue? Bueno, nos fuimos a un sitio donde ya se ve una mujer de 33 años vestida con una falda larga, una chaqueta, con botas, una blusa también manga larga, con cuello. Y están esperando a su hermano en un terminal de tren, ¿no? En esa época ella tenía dos hijos. ¿No sacaste el año? 1900. Ok. Y vivía en casa con una abuelita, ¿no? Y su esposo, que siempre se movilizaba a caballo, ¿no? Para ir a trabajar. Su nombre era Clarisa. Y muere a los 52 años. ¿Y vos dices del asunto el miedo a la maternidad? No encontrábamos, pues. No me encontrábamos. Yo no sabía, ¿qué hacemos? Yo decía, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo no lo encontrábamos? Si ni siquiera lo buscan, Oscar, por favor. Acá tenía dos hijos, pues. Es que no lo están buscando, están paseando. Y usted bien obediente, váyase para atrás. ¿Cómo podría haber sido para poder encontrar? ¿Cómo debía haber sido? Esto es lo que sucede cuando son desobedientes y al segundo día de estar practicando ya se van a vidas pasadas. Apenas nos íbamos a ir a la infancia. Bueno, lo que nosotros necesitamos hacer en vidas pasadas es lo siguiente. Gracias. 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 Gracias.